Música Un fuerte vestido, buscando un remedio Para aliviar los dolores y tus refermos Música Cerquita del pueblo, se anuncia una fiesta Que ya perdida y alegre no más se queda Música La suelta, la suelta, la suelta, violines, sacheros Enredados de baile se pasa el tiempo La suelta, la suelta, la suelta, la suelta, violines, sacheros Música